Este sábado arranca la Premier League, lo que significa que la batalla de Jerry Mina contra las lesiones para poder apoyar más a su equipo en esta temporada ha empezado y todo iniciaría contra el Chelsea. La buena noticia es que el propio club fue quien anunció que el panita está 100% recuperado y además su entrenador Frank Lampard dijo esto en rueda de prensa. Mina está en óptimas condiciones para jugar, está en forma como André Gómez. Los dos jugadores, mientras estén acá, darán todo por el equipo. Nosotros esperamos que esta sea una mejor temporada para él, porque sabemos que el primero que siempre quiere estar es el propio Jerry y además podría conseguir 100 partidos con el Everton, algo muy importante para todo jugador. El otro de los nuestros que arranca la Premier este sábado es Lucho Díaz, pues el Liverpool se enfrentará al Fulham y el Guajiro, por supuesto, espera ser titular. Pero mientras sabemos si es así, Darwin Núñez, el compañero más reciente de Lucho, habló sobre él y su proceso de adaptación en el equipo. Roberto Firmino, Fabiño, Luis Díaz y Fabio Carvalho, que también llegaron hace poco, me han ayudado. Luego el resto de mis compañeros también, todos me hicieron sentir como en casa. Así que nuestro crack tendrá un nuevo socio para conseguir títulos con la camiseta de los Reds en esta temporada. Ahora nos vamos a Italia porque parece que la Fiorentina volvió al ataque por Daniel Muñoz. Hace varios meses les contamos que habían hecho una oferta al Genk por nuestro crack, pero el equipo no lo dejó ir. Ahora, según el diario belga HBVL, el Genk espera que Daniel salga del club para incorporar al lateral Rasmus Karstensen, por lo que estarían esperando una propuesta de unos 6 millones por parte de la Fiore para quedarse con nuestro crack. Pasando a la Juve, les contamos que Cuadrado no podrá estar en el Villarperosa, el partido amistoso que se juega desde hace 63 años contra la sub-20 del equipo. Y Tutomercato publicó la razón de esto. Juan Cuadrado no participará en el amistoso de Villarperosa entre Juventus y Juventus U23. El lateral colombiano, de hecho, está luchando con un problema estomacal y por esta razón no estará en el juego. Ahora llegamos a Argentina porque parece que el futuro de nuestros tres jugadores de Boca está en el aire y el diario le explicó lo que podría pasar con cada uno de ellos. Los colombianos Frank Fabra y Sebastián Villa son dos casos que preocupan. Las renovaciones de ambos colombianos están difíciles por el momento. Nos reunimos con ellos y se les ofreció una buena propuesta, pero todavía estamos esperando la respuesta. Contó días atrás Chicho Serna. Mientras que sobre Campuzano, el diario publica que Riquelme pidió que el jugador se quedara a pesar de no ser titular indiscutido. Sin embargo, desde hace un par de mercados de pases está pidiendo una transferencia para poder sumar minutos. Llegamos a nuestra liga, pues hay varios clubes que parece que no levantan cabeza. Uno de ellos es Santa Fe, que empató en su último partido contra América y es décimo en liga con tres empates, una derrota y solo una victoria. Por eso, Gerardo Peluso, director técnico del León en el 2015, en donde consiguió ganar la Copa Sudamericana, habló de forma fuerte sobre la actualidad del equipo con el canal que no debe ser nombrado. Yo creo que eso no pasa bien Santa Fe, hoy es otro club, yo lo veo a la deriva. Voy a ser cruel con lo que estoy diciendo, pero no lo veo bien. Tiene un gran entrenador como Alfredo Arias, pero han pasado muy buenos entrenadores y no han podido. ¿Ustedes qué piensan de todo esto, cracks? Para terminar, Harlan Barrera, que hace un par de días realizó una polémica declaración, habló en el alargue de Caracol sobre los hinchas del Junior y su mala relación con ellos. A toda mi familia y a mí siempre me ha dolido el trato que me han dado, pero este es el fútbol, lo asumo, sabiendo que eso pasa a cualquier jugador. Y nada, seguir adelante. Mi cabeza está puesta aquí en Nacional y no le doy tampoco tanta importancia. Carlos Ancelotti, técnico de Real Madrid, habló sobre el partido contra el Frankfurt de Borré por la Supercopa de Europa. Tenemos algunas desventajas más que el Eintracht, que empieza su temporada antes, pero jugaremos a ganar. Wilma Roldán recibió buenas críticas de Mariano Kloss, Federico Bulos y Diego Fuchs, tras pitar el juego entre Vélez y Talleres por la Copa Libertadores. Juan Perea, hijo de Amaranto Perea, fue citado por el Cholo Simeone para el partido preparatorio del Atlético de Madrid ante el Cádiz. En medio de la crisis institucional por la que pasa el Deportivo Cali, Luis Fernando Mena fue presentado como nuevo presidente de la institución. Cracks, hasta ahí llegan las noticias de hoy, así que vamos a pasar con el comentario destacado, que en esta ocasión lo hizo John Coronado. ¿Cómo extrañó al James del 2014? Bueno, yo creo que sin duda James es muy recordado, sobre todo a nivel internacional, por el nivel que tenía en el 2014, pero pues también ya va rompiéndola tiempo antes y yo creo que su máximo pick duró por lo menos hasta 2016, porque con el Bayern también lo vimos hacer muchas cosas. Sin duda alguna es la calidad de jugador que extrañamos y pues desafortunadamente en el último tiempo no ha podido brillar como todos, esperábamos que lo hiciera como nos tenía acostumbrados, pero por lo menos desde acá esperamos enviarle la mejor energía para que pueda recuperar su nivel y nos deje algún que otro toque de magia al que siempre hemos estado acostumbrados. No siendo más entonces, recuerden suscribirse, activar notificaciones, seguirnos en todas nuestras redes sociales y nosotros nos vemos en el siguiente video.